Informe semanal del gobierno a sus mandantes Se inauguró la unidad educativa del milenio Chonta Punta en el Napo. Ante decenas de estudiantes, padres de familia y profesores amazónicos, el vicepresidente Jorge Glass Espinel inauguró el pasado martes la unidad educativa del milenio Chonta Punta en el cantón Tena de la provincia de Napo. Con una inversión de más de 5 millones de dólares, la flamante unidad educativa preparará a 570 niñas, niños y jóvenes de la parroquia Chonta Punta y de sus zonas aledañas, desde educación inicial hasta bachillerato. La institución cuenta con laboratorios de física, química, idiomas y tecnología, internet banda ancha, áreas verdes, biblioteca, canchas deportivas para educar con calidad a los amazónicos. El segundo mandatario destacó que la construcción de las unidades educativas del milenio y de otras obras en la Amazonía ha sido posible con el uso responsable de los recursos naturales no renovables como el petróleo y la redistribución de sus rentas entre los sectores más vulnerables de la patria. El vicepresidente instó a los estudiantes de la unidad educativa a prepararse con excelencia para que puedan, a mediano plazo, continuar con sus estudios en la Universidad Iquiam y luego en los mejores centros de estudio del planeta.